Hola, buenas tardes mis amorcitos costaños, con ustedes Diana Latorre, como siempre subiéndoles el video semanal. Nada, quiero enviarles un abrazo por tanto apoyo, por tanta bendición, tanta palabra bonita, por sus críticas constructivas, por sus frases de motivación y por todas las suscripciones, por todas las personas que han compartido mis videos a través del WhatsApp, a través del Messenger, los han colocado en su Facebook, muchísimas, muchísimas gracias. Los quiero, los amo y sé que todos estos videos son para mejorar tanto mi vida como la de ustedes. Entonces, nada, aquí estamos hoy con el video de la semana. Tal vez se han preguntado por qué llevo dos domingos sin subirles video de retos. Quedamos en el reto número 16. Y ahí vamos a parar. O sea, aquí debajito, en la cajita de información, en una flechita que hay, usted le da, esa es la cajita de información, se le van a abrir un montonón de letras. Ahí les voy a dejar el enlace del reto número 1, el 2 y el 3. Para que nuevamente los comiencen a hacer, los que van a la par conmigo, porque yo lo comencé a hacer hoy, lunes festivo, que les estoy grabando este video, empiezo nuevamente con el reto número 1. Y los que van en el 2, en el 14, los que van en el 5, sigan, 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 porque son los mismos retos. Entonces, ahí les voy a dejar hasta el reto número 3 para que sigan constantemente hasta el número 16. Recuerden que cada semana cambiamos de reto. No vamos a hacer ahoritica más retos porque los que están hechos son buenísimos, son excelentes. Entonces, ya nuestro cuerpo, los que van a la par conmigo se han desintoxicado, ya hemos bajado muchísimo de peso. Yo por el momento ya no quiero bajar más, no soy delgada, pero quiero mantenerme, entonces los voy a seguir haciendo. Pero ya empecé a meter un poquitico más de harinas a mi comida porque me estaba adelgazando mucho de cadera y piernas y la verdad no me gusta para nada. Entonces es simplemente mantenerte. Pero si tú quieres seguir bajando de peso, hazlos constantes, hazlos así, tal cual, están ahí en cada uno de los 17 videos. Creo que son 17 retos. Y aparte de eso, te alimentas súper bien y quitas muchísimas harinas. Entonces, ¿de qué se trata el video de hoy? Yo les dije que íbamos a hacer ensaladas, solamente hemos hecho una ensalada que fue un video que les colgué un domingo, hace exactamente dos domingos. Entonces, hoy seguimos con las ensaladas. No es para que no comas común y corriente y solo comas ensalada, no. Son reemplazos. Por ejemplo, esta ensalada puede reemplazar las tajitas, las tajadas de plátano, que yo eso sí no lo reemplazo nunca, el platanito no engorda, el banano no engorda, como le digan en su país. Reemplazo más bien la papa, reemplazo más bien el espagueti, como una harinita pero reemplazo otra con las ensaladas. Entonces, la ensaladita que vamos a hacer hoy, yo la titulé la ensalada del corazón y ya les voy a decir por qué. Yo le coloqué a mi ensaladita, ensalada corazón, primero que todo por el rojito de la fresa, una fruta tan linda me parece. La fresa siempre me ha parecido una fruta como tan tierna y tan sensual, no sé, es como tan provocativa, así que mejor dicho, o sea, deliciosa. Nada, yo adoro la fresa. Recuerden que las fresas no las podemos consumir así nada más. En vinagre blanco tú las metes ahí, las lavas bien con agüita, luego las metes en vinagre blanco, por ahí unos 15 minuticos, luego las sacas, si quieres las puedes picar así con el mismo vinagre, buenísimo sería, o si no también pues mejor las juagas y las picas, para quitarle cualquier bacteria que pueda traer cualquier animalito, cualquier mumbre o todo eso, ¿listo? Las fresas son de lavar con mucho cuidado porque yo conozco casos de gente que sea intoxicado o se les ha generado bacterias por no lavarlas, por no lavarlas bien, ¿oyeron? ¿Por qué vamos a utilizar la fresa? Bueno, empezando porque es deliciosa y porque contiene el mancaneso, que eso la hace un anti-inflamatorio y un anticoagulante natural, o sea que es buenísimo. También es una fruta muy diurética y al ser diurética, ¿qué hace? Pues aumenta la producción de orina y eso nos hace, nos va a hacer bajar muchísimo también de peso. Aparte de eso nos ayuda para el crecimiento del cabello, para el crecimiento y el endurecimiento de las uñas, es excelente. Esta frutica que tú ves ahí tan divina como para decorar un plato, no, tiene muchísimos, muchísimos nutrientes. Aparte de eso tiene muchísimos altos, perdón, contenido de vitamina E. ¿Y la vitamina E para qué es? Para nuestra piel, entonces también nos va a poner la piel supremamente preciosa. De hecho yo les tengo un videíto para hacerles de, tengo dos mascarillas para el rostro de las fresitas. También tiene la famosa vitamina K que es genial para los huesos, así que tiene muchísimas cosas por las que debemos consumirla, tiene muchísimos puntos a su favor. Lo único es que recuerden que tenemos que lavarla bien. Esta ensaladita que yo les voy a hacer hoy la pueden hacer cuando ustedes quieran. Y las fresitas también consumirlas moderadamente. Todo, absolutamente todo debe ser consumido moderadamente. Pero por ahí, dos veces a la semana que tú consumas fresitas, te va a ser de muchísima ayuda para todo lo que ya te nombré. Deliciosa. La segunda verdurita que vamos a estar utilizando en esta ensaladita de corazón, mira, me encontré unas, así son aquí en este sitio de Colombia, las espinacas como en formita de corazón, súper bonitas, pero por lo general son muchísimo más grandes. La espinaca es increíble, es excelente, porque ella es 100%, mejor dicho, 95% agua. Entonces, cuando consumimos verduras que son 95% agua, nos ayudan a bajar de peso muchísimo. Contiene muchísimas sales minerales, contiene potasio, contiene calcio. ¿Y por qué le digo yo que la ensaladita corazón? Porque esta verdurita ayuda a prevenir los ataques al corazón muchísimo, porque nivela el colesterol, elimina todo el colesterol malo. Entonces, eso ayuda a que nuestras arterias, a que nuestras venas estén limpias y nos va a prevenir muchísimo esos dolorcitos de pecho que nos dan ahí en el corazoncito y tantas enfermedades que están en el corazón y todas esas grasas saturadas que consumimos en las hamburguesas, perros calientes, salchichas, todo eso que es tan delicioso, pero que también es tan malo, que no les digo que no debemos comer, sí hay que consumirlo, pero moderadamente. Entonces, las espinacas nos ayudan muchísimo para limpiar nuestro corazón, porque también regula, mejor dicho, ayuda muchísimo a la gente que sufre de hipertensión, hipertensión arterial. Consúmanla, es increíble. ¿Ustedes veían Popeye y Olivia? Ay, Didi, ¿no es cierto? Pues yo también. ¿Y recuerdan que él se comía un tarrito de ensaladita y era fuerte y subía y bajaba y levantaba todo? Pues esos no son mentiras, para nada, siempre le decimos a los niños, o yo le decía a mis hijos, no sé ahorita qué muñequitos estén mirando, pero yo le decía a mis hijos, tienen que ser fuertes, entonces hay que comer, hay que comer espinaquitas para que sean como Popeye y les salgan los músculos. Es verdad, es exactamente lo que le pasa a los niños, así que a los niños hay que darles muchísimo, muchísimo, muchísimas espinacas. ¿Por qué? Porque fortalece los huesos de una manera increíble. Algo que yo les digo hoy es, consumanla muy cruda, ojalá cruda. Esta ensalada tiene ahí crudo. A los niños hay que cosérselas un poquito, yo les echaba carnecita, les echaba pollito o huevito, pero no tan cocinada, porque cuando cocinas mucho la espinaca, te vas a comer como el bagazo, como la goma que dejan la espinaca, y todos los nutrientes se quedaron ahí reducidos en esa agüita. Entonces, en esta ensaladita yo la estoy utilizando supremamente también, bien lavada, pero la estamos consumiendo totalmente cruda. ¿Por qué también es increíble la espinaca? Porque ayuda a prevenir diferentes tipos de cáncer. Hay diferentes tipos de cáncer, sobre todo el del estómago, lo ayuda a prevenir muchísimo. Y una noticia buenísima, señores, hombres, mis pestañudos, ¿saben qué hace la espinaca? Mejora, mejora muchísimo la calidad de los espermatozoides. Así, niñas, que si ustedes se quieren embarazar y quieren niños fuertes, bonitos, a darle mucha espinaquita a sus hombres. Esto es un tip increíble que tiene la espinaca, y se los voy a decir hoy. La espinaca contiene altos niveles de calcio, lo cual nos ayuda muchísimo para las personas que tienen los dientes manchados por sarro, porque por lo menos mi diente natural es amarillito, tiene un amarillito, pero es así el diente. Pero hay personas que tienen los dientes manchaditos por malos procedimientos en los lavados, entonces se acumula sarro. El consumir espinaca en buenas cantidades lo hace un antiabrasivo, o sea, va a desmanchar los dientes y los va a blanquear increíblemente. También para los ojos previene las cataratas. Así que nada, a consumir muchísimas, muchísimas, muchísimas espinacas. Hay 10 mil formas de prepararlas, pero a mí me gusta consumirla así, crudita. Sabe delicioso. Píquela también con limoncito solo. Increíble. O si tiene arrocito preparado con atún, la revuelve con harta espinaca crudita picada. Sabe delicioso. Y nutrientes, recuerden que en el video pasado les expliqué para qué nos sirve el atún. Y mi tercer ingrediente, por el cual también le coloqué mi ensalada corazón, y creo que es uno de los más importantes, es este. La almendra. Las almendras que consigues supremamente fácil en los supermercados. Son un poquitico costosas, pero un taleguito de estos te alcanza por ahí para unas cuatro ensaladas. Las almendras son increíbles, pero no podemos abusar de ellas. Hoy la vamos a preparar en esta ensalada. Yo con el cuchillito cogí y las piqué muy fácil. Pero si tú puedes introducir en tu dieta unas seis en seis pepitas de almendras diarias, es increíble. No es que tú compres un paquete y te lo consumas cada día. No, porque te va a hacer daño. Únicamente yo en un video de la piel, en un video de contorno de ojos, que hay dos recetas en ese video, también les expliqué para qué sirven las almendras. Entonces aquí, y ahí también yo les decía que lo pueden usar como un snack, pero únicamente de cinco a seis granitos, pepitas de almendras diarias. En esta ensaladita que yo preparé hoy, le piqué diez, porque mañana no pienso consumir. Pero tú la puedes consumir como quiera. Solamente te estoy diciendo que no vayas a abusar. ¿Por qué es buenísima la almendra? La almendra reduce toda clase de grasas poliinsaturadas, que son malísimas. Entonces las reduce al cien por ciento. También ayudan a controlar la diabetes. Las personas que sufren de diabetes las pueden consumir. Ayudan a nivelar, ayudan a, mejor dicho, con el nivel de la sangre. Perdón. La deliciosa almendrita también es llamada la pepita de salud del corazón, porque ella nos controla la presión arterial y al controlar la presión arterial nos va a prevenir también ataques al corazón. Entonces si se dan cuenta, la espinaca, la fresa y la almendra tienen que ver muchísimo con el corazón y por eso fue que yo le coloqué la ensalada corazón. Las almendritas también tienen la vitamina E, por eso en el video de la piel se las nombre que debemos consumirla, porque al tener la vitamina E lo hace, la hace un excelente antioxidante. También tiene zinc y para qué nos sirve el zinc para el cerebro. Nos va a ayudar muchísimo para prevenir el Alzheimer, para recuperar la memoria, mejor dicho, preserva la memoria. Así que recuerden que es excelente para eso. También aumenta la dopamina y esto es bueno también para la memoria, la dopamina. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un examen, si tienen que estudiar algo, simplemente esa semanita estén consumiendo de 5 a 6 granitos de almendra, porque les va a subir muchísimo la dopamina y les va a servir para la memoria. Ella no baja de peso, pero produce llenura, entonces nos va a mantener, nos va a quitar simplemente la ansiedad. Así que a consumirla. Es rica también, muy bonita. Que sea así limpiecita, no esa que tiene los dulces y el caramelo por favorita, chocolate, no. Esa es para el día del amor y la amistad, pero no para todos los días. Si usan saladita corazón, me disculpan si en el video por ahí me sale un pedacito de espinaca o de fresa, porque ya me voy a acabar este plato. Díganme, dinino, o sea, se ve lindo para una mesita. Si ustedes tienen una cena romántica, una buena carne, un buen pollo, un buen pescado, con esta ensalada, con una buena copa de vino, ay mis amores, tanto ustedes mujeres como hombres van a quedar como unos dioses. Increíble, da llenura, es ligera y aparte de eso, alimenta. Tiene demasiados nutrientes como los que ya les nombré. Entonces prepárenla. Por ejemplo, se la pueden consumir con arrocito, con carnecita, con pataconcitos. Se la pueden consumir simplemente así como yo les digo, con una carne. Es simplemente reemplazar para reemplazar una harina o para no comer siempre la misma ensalada de siempre, cebolla, tomate, aunque de esas también les tengo una receta buenísima. ¿Oyeron? Pero es como para variar, es como para cambiar. Háganmelo en favor y en mi Facebook, Diana La Torre, bendita tus manos, o en mi Instagram, Diana La Torre, bendita tus manos, montenme ahí fotos, cuélguenmelas y me muestran, me etiquetan y me muestran cómo les quedó las ensaladitas y qué tal les parece. Bueno, mis amorcitos pestaños, es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta ensaladita. Nos vemos esta semana con un nuevo video, hay sorpresita, no sé si es para piel o es para cabello, el de las uñitos. Estoy haciendo algo increíble porque resulta que precisos se me partieron, entonces estoy probando para grabarles un video bien bonito. Síganme dejando ahí sus sugerencias, sus bendiciones, síganme diciendo ideas, qué quieren que hagamos, denme un poquito de tiempo, yo trabajo todo el día, entonces no tengo todo el tiempo pues para dedicarme a YouTube, pero vamos a seguir subiendo videos bien bonitos. Suscríbanse a mi canal ahí en el botoncito rojo, compartan mis videos y ayudenme a crecer. Compártanlos con sus amigos, compártanlos con sus familiares y nada, un abrazo grandísimo, que tengan una bonita semana y como siempre les digo, sueñen, sueñen, sueñen y conquisten sus sueños y pórtense bien con ustedes mismos. Primero ustedes, que es darse lo mejor a cada uno, que es invertirse, que es quererse, que es amarse, que es tener amor propio. Recuerden, nadie los tiene por qué venir a humillar, nadie los tiene por qué venir a hacerse sentir menos, nadie los tiene por qué venir a hacerse sentir feos. Cada uno tenemos lo de cada uno y nosotros nos debemos hacer valer, sin pelear, simplemente pisoteando a la gente. ¿Y cómo se pisotea la gente? Con una sonrisa, así, bien, bonito. Los quiero, chao.